Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a un nuevo videito, bienvenidos de nuevo a un nuevo video de estos de información del tercer DLC, por fin, por fin tenemos fecha confirmada del tercer DLC de Remnant 2, de Dark Horizon, o como me gusta a mi llamarlo, el horizonte oscuro. También podemos encontrar información de un nuevo modo gratuito que van a meter para el juego, esto es una actualización gratuita para todo el mundo, y el tercer DLC pues evidentemente es una actualización de pago, que os adelanto que cuesta 9,99 por separado, o si la compráis como parte del Season Pass de Remnant 2, del pase de temporada, vamos, va a costar realmente 20 pavos los tres DLCs, creo que es una muy buena oferta, además también te dan un poquito de chatarra, algunos amuletos nuevos, creo que colmillo fangoso, la gente me dice que te vende el erixier de experiencia, te lo vende colmillo fangoso si tienes el pase de temporada, eso no lo he comprobado, pero puede ser, puede ser, es posible, es un ítem muy bueno y creo que solo ese ítem justificaría la compra del pase de temporada aún así con los tres DLCs, pero bueno, no me enrollo, van a venir dos cosas, en primer lugar va a venir un nuevo arquetipo, estaba bastante claro que iban a meter un tercer arquetipo de DLC, en el primer DLC tuvimos al ritualista, que lo tengo equipado, en el segundo tuvimos al convocador, que me parece de los mejores del juego, y en el tercer DLC vamos a tener un arquetipo que se llama el celador, creo que está un poquito mal traducido, porque yo más que celador, lo hubiera llamado guardián, pero bueno, realmente el nombre en inglés es warden, de warden, literalmente es guardián, pero han decidido traducirlo como el celador, a ver, con la movida esta de que Nerud es una nave, puede ser casi hasta una cárcel, te puedo comprarlo de celador, realmente no se sabe mucho de lo que es el arquetipo de personaje, las habilidades, en el trailer de presentación del DLC, se ha visto que tira un robotito ahí hacia arriba, y ese robotito, por lo que parece, según las notas oficiales de lo que es la página web oficial de Remnantos, Remnantos, te puede curar a ti, o puede hacer daño a los enemigos, está bastante bien, creo que va a ser un rollo support, pero bueno, también dije eso del convocador, y el convocador hace un daño de la hostia, así que, no se sabe, realmente no se sabe lo que va a venir, una cosa que han garantizado también, que va a aparecer en Remnantos, son, con este DLC, van a ser nuevas armas, ya sea principales o de armas cortas, espero que traigan más armas cortas, así le damos un poquito de variedad, porque realmente, en cuanto consigues la nebulosa, no usas otro arma, si sabes jugar un poquito a Remnantos, no usas otro arma, con la nebulosa no te hace falta, y luego van a traer también armas largas y armaduras, que lo que se ha visto de lo que es la armadura del personaje, tiene pinta de estar muy guapa, así que eso sí que es interesante. Luego, una cosa que me ha llamado mucho la atención, en la propia página web dice, Regresa a Nerud y descubre un misterioso lugar que se ha conservado intacto en el tiempo, allí los robots siguen trabajando en los campos para unos habitantes que hace tiempo que han muerto, pero el tiempo lo corrompe todo y tanto la guía rebelde como los robots serán una amenaza mientras buscan los secretos de la entidad colosal que domina el horizonte. En esta nueva historia tendrás que descubrir los secretos de la necrópolis de Nerud, un nuevo supramundo donde explorarás nuevas mazmorras, conocerás el sistema transversal de planeador desconocido en otros mundos, esto es, que hay un bot o seguramente un planeador por el mapa que te permita atravesar el mapa echando virutas de lado a lado, que puede ser bastante interesante, y sobre todo porque ya sabemos todos que Nerud es un coñazo, Nerud, explorar Nerud es un puto coñazo, y a lo mejor este planeador se han dado cuenta los propios diseñadores del juego que han dicho, ojo eh, que la gente no le mola nada a Nerud, vamos a añadir algo que le añada, que le sume un poquito de velocidad a lo que es la exploración de Nerud, que es bastante aburrida, no nos engañemos, todos los que hemos explorado Nerud, eh, estábamos un poquito hartos de la puta niebla y de no ver nada, así que creo que en este tercer DLC han dicho, eh, fuera niebla, salvo un poquito en la parte baja, y luego lo demás lo mantenemos igual, lo digo por la imagen promocional que hay en la propia página web, que es lo que parece, que es como la primera zona de Nerud, que se ve todo perfecto, y no hay ninguna niebla que parece que estás en una sopa de guisantes en el aire, pues perfecto ahí. Luego, también dice, eh, eh, adquirirás equipamiento muy potente, incluido el nuevo arquetipo del celador, conocerás aliados inesperados y te enfrentarás a nuevas amenazas, mientras tratas de derrotar a la colosal entidad que vigila Nerud. Ya sabéis que le dan ahí un poquito de interés, pero realmente me gusta mucho, porque han decidido, eh, meter más contenido, realmente este DLC va a salir, yo creo que va a ser muy tocho, va a ser el DLC que más contenido traiga, sobre todo porque Nerud es un mapa muy interesante, hay muchísimas cosas ocultas, os lo adelanto ya que la fecha de lanzamiento del DLC es el 24 de septiembre de 2024, estaremos dándole bastante cobertura en el canal, y de hecho he pensado algunas cositas que os voy a comentar al final del vídeo para intentar ayudar a la gente a ponerse al día, ¿vale? Ya los más avispados ya sabrán por dónde van los tiros, pero bueno, dejo ahí los misterios misteriosos ahí para el final. Como contenido gratuito para todo jugador que posea Remnant 2, han añadido un modo que se llama Avalancha de jefes, o sea, está súper mal traducido, es una boss rush de toda la vida. Para los que sois un poco novatillos en el idioma este gamer, una boss rush es decidirte enfrentarte a todos los jefes que puedas del tirón, seguidos, hay uno detrás de otro, todo el rato, ¿vale? Eso es muy interesante porque ya sabemos todos que en Remnant 2 hay jefes que tienen más de una recompensa posible. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, si abote pronto, el arma que llevo yo, la nebulosa. La nebulosa la puedes conseguir matando a tal raza de la forma normal, pero si decides que te come y vas a la forma etérea, te da el gigante gaseoso. Pues tú, ¿qué pasa? Que si quieres sacarte las armas que te faltan, te toca volver a pasarte todo el mundo, que es un coñazo, porque es un coñazo, y luego ya una vez te pasas todo el mundo del juego, te permite enfrentarte al jefe. Eso es bastante aburrido y creo que se han dado cuenta que al final lo que la gente se farmea son los jefes y van zumbados hacia el jefe. Yo lo he hecho más de una vez, cuando ya tengo todo lo que necesito y me hace falta un jefe, voy en modo automático, paso de lo que es las mazmorras y la exploración de Remnant 2 y voy hacia el jefe. Esa no es la idea del juego, la idea del juego es que explores, que te lo pases bien, pero si estás ya en plan completista o puto enfermo de la cabeza, como lo quieras ver, ya vas a ir a los jefes. Entonces, este modo, la verdad que veo que está muy bien y creo que puede venirnos muy bien y aliviar el farmeo de armas, que son un coñazo. Va a haber tres niveles, aquí evidentemente vas a poder jugar tanto en solitario como en cooperativo. Si sois gente borderline como yo, pues jugaréis solo. Yo las 300 horas que tengo a Remnant 2, que ahora creo que habré jugado junto como 10. O sea, habré jugado en cooperativo junto a Milo como 10 horas. No habré jugado más, os lo garantizo. La mayoría son de farmeo exclusivamente en solitario. En este modo de avalancha de jefes va a haber tres dificultades. Amenaza triple, que te vienen tres jefes. No está mal, tres jefecitos ahí en plan cortita y al pie. Prueba de fuego con siete jefes, ¿vale? Y la puta locura, que se llama el desafío, que son 19 jefes seguidos. Prácticamente todos los jefes del juego, no nos vamos a engañar. Realmente son casi todos los jefes del juego. Lo que te dicen, realmente va a haber no solo va a ser boss rush, va a ser seguramente una pequeña mini mazmorra previa, como si vamos al Conducto Oscuro y te enfrentas a los enemigos que hay ahí y luego al jefe. Lo veo bien para no estar todo el rato ahí 100% con los jefes, que una mazmorra te la puedes hacer y no se te hace tan pesado. A lo mejor 19 jefes, según terminas una pelea, empezar la siguiente lo mismo es un poco too much. En esas mazmorras va a haber hordas de enemigos, es decir, lo normal de toda la vida, y por lo que parece va a haber una aberración garantizada. Eso está muy bien, sobre todo si se aplica el efecto de la aberración especial del evento de los fragmentos corruptos. Va a ser una forma más viable de farmear fragmentos corruptos. Esa es mi teoría, no es información oficial, la página web no dice nada de eso, pero seguramente si juegas en dificultades altas, en plan pesadilla o apocalipsis, hay muchas posibilidades de que esa aberración que te garantizan sea una aberración de las que te da un fragmento corrupto. Así que si queremos versiones corruptas de armas que tiene pinta de que van a ampliarle el catálogo, pues nos puede venir muy bien. Luego, le han metido también un rollo rock-like, que cada vez que mates a un jefe o mates a un enemigo o completes una sala, vas a adquirir bonificadores temporales que otorgan mejores estadísticas o mejores estadísticas pasivas. A lo mejor te dice, hacen más daño, tienen más vida, recargan más rápido, cositas así que están muy bien y que es típico del género rock-like. Este modo de juego se va a acceder a través del cristal de la base 13, le vamos a dar, igual que le damos al modo aventura, pues le vamos a dar al de avalancha de jefes. Puede estar interesante, seguramente le demos bastante caña, porque al final la gente que necesita boa, pues me fliparía matar a la tejedora y que me diese el arma de ocaso. Pues puede ser que te venga bien. Realmente yo creo que puede ser muy interesante ya de cara a más el final del juego, más el endgame todo de lo más tocho. Luego, una cosa muy interesante y que esto no sé cómo lo van a hacer para que no se desbalancee, es que ahora mismo nosotros tenemos lo que son los modificadores de la reliquia en rango mítico, que es el rango más tocho. Pues con esta actualización van a meter una cosa que lo han llamado fragmentos de... No, un nuevo sistema llamado prismas, no fragmentos de nada, prismas, la costumbre. Según la página web dice, además del modo de juego y otros cambios de calidad de vida, hemos introducido un nuevo sistema llamado prismas en la actualización de contenido gratuito. Los prismas son una nueva función del sistema de fragmentos de reliquia, entiendo yo, que podrás subir de nivel para conseguir bonificaciones de estadísticas adicionales. Esto puede estar muy bien porque ya está, yo creo que ya, 100% a la gente que está en el final del juego. La gente que ya tenemos todo, que tenemos unas builds de personaje que te permiten jugar con mucha tranquilidad en el endgame, pues si quieres personalizarte todavía más, a lo mejor los prismas son jodidos de conseguir, pero te dan un boost muy bestia. Imaginaros, por ejemplo, ahora los fragmentos míticos me dan un... Joder, coyo, perdón, que no se ponía esto. Un 10% de daño de modificador. Pues imaginaros que el prisma de daño de modificador, por poner un nombre, no sé cómo va a ser. Me da un más 20 o un más 30, pues ya te motivaría a jugar. Seguramente esto esté bloqueadísimo tras una barrera de farmeo. Ya sabemos todos cómo son estos juegos. Y te dirán, si tú quieres los prismas, te va a tener fragmentos corruptos. Por eso habrán metido la avalancha de jefes. Si te garantizan una aberración, te vas a poder cargar una aberración cada vez que hagas un modo de juego. Y te va a venir bien para pillar fragmentos corruptos y subir los prismas. Esto es como al final todo se retroalimenta y me parece muy interesante. Tiene muy buena pinta, yo creo que se lo han currado con este DLC. Falta ver si meten cosas que creo que pueden ser muy guays y que pueden estar bastante bien. En primer lugar, tengo ganas de ver realmente si van a tocar el tema de anillos, amuletos... Ya sabemos todos que cada vez que sacan un parche, se lía un poco en Remnant 2, se trastocan builds, se joden cosas. Es algo inevitable al final, este juego creo que en el juego base hay como 240 anillos y luego hay muchísimas más cosas. Una cosa que creo y un cambio que yo creo que deberían escuchar a la comunidad es meter más puntos de rasgo. Realmente con la cantidad de rasgos que hay ahora mismo en Remnant 2, 85 puntos se queda muy corto, teniendo en cuenta de que los enemigos son bastante tochos. A ver, con 85 puntos hacemos builds muy rotas. Realmente si quieren ponernos las cosas un poquito más difíciles, yo lo que haría sería meter un modo de dificultad más alto. A ver, Apocalipsis ya es duro, ¿vale? O sea, yo Apocalipsis entiendo que es duro. Pero 85 puntos de rasgo con la cantidad de rasgos nuevos y de rasgos guays que nos dan, es que ya lo vais a ver. Hay rasgos muy guapos. A mí, por ejemplo, me gustaría tener un poquito de rasgo de manejo, que está muy bien. Si quisiera ser más tanque, me metería un poquito de sanguijuela y de sifón para ser un poquito más tanque. Pero realmente ahora tenemos que configurarnos un poco los personajes de aquella manera. Hay 85 puntos y sí que se quedan un poquito más cortos. A mí, por ejemplo, 10 puntos más me parecería muy bien. Porque en mi caso me podría poner fortalecer. Tendría más armadura y estaría un poquito más seguro. Ahora mismo juego bien. Este ritualista y convocador que tengo es una bestia. Esto aniquila el mundo. Lo que pase lo destruye. Pero sí que es cierto que cuando me dan una hostia me ponen a bailar. Entonces, a lo mejor tener un poquito más de armadura no me vendría mal. O si tengo la clase del... ¿Cómo se llama esto? Del contrincante subida me podría poner una armadura un poquito más tocha para ir jugando. Realmente, al final lo que nos interesa a la gente que ya estamos en los puntos de rasgo. Porque al principio del juego tú hasta que consigues los 85 no te vas dando ni cuenta. Vas jugando, jugando y jugando. Y ya te dice... Ya llega un momento que ves que el juego no te da puntos de rasgo y te da chatarra, chatarra, chatarra. Y es cuando ya has llegado al level cap de puntos de rasgo. En cuanto llegas ahí ya estás metido en una fase más interesante del juego. A mí me lo parece que es la de optimizar a tu personaje. Depende de cómo lo quieras jugar. Necesitas más formas de configurarlo y creo que añadir 10 o 15 puntitos de rasgo estaría muy bien. En el primer DLC lo hicieron. Subieron el nivel de puntos de rasgo. Yo creo que ya ha tocado otra subida. Pero lo dicho, estos son pájaras mías que me dan a mí y me da por pensar. No han confirmado nada y seguramente no creo que toquen mucho. A lo mejor nos dan 5 puntos más o 10 como muchísimo para no desbalancear el juego a lo bestia. A ver, yo sinceramente lo dejaría en 100 puntos de rasgo, ¿vale? 100 creo que es una cifra muy redonda. 85 es una cifra muy rara para dejarlo realmente. Lo hubieran puesto o en 90 o en 100. Pero bueno, ellos quisieron así. Seguramente haya muchas pruebas. Y en los primeros días del DLC va a haber cosas muy rotas. Si no os recuerdo, la build de la ballesta automática turbochetada del segundo DLC. Que eso era una bestialidad de retías jefes. Entonces, seguramente la gente encuentre combinaciones que las irán parcheando. Y parchearán anillos otra vez. Y amuletos de armas otra vez. Para intentar darle un poquito más de vidilla al celador. Así que esto ha sido todo. Recordad, en el canal vamos a estar dándole muchísima caña. Tanto de forma previa a Remnant 2. Porque os adelanto que van a volver los directos ayudando suscriptores. Realmente os voy a intentar echar una mano a conseguir todo lo que podáis. Y todo lo que os haga falta. Que me decís, Henry me hace falta este jefe. Me hace falta este boss. Necesito este arma. Quiero ver esta mazmorra. Pues yo, como ya llevo un personaje tocho, me puedo poner la build de médico que hice. Que prácticamente vais a ser inmortales yendo conmigo. Y vamos a poder hacer un poquito lo que os haga falta. A lo mejor un mundo entero lo puedo hacer. Que no hay ningún problema. Se suman dos personas y al lío. Y a farmear todo lo que os haga falta. Creo que va a ser una buena forma de intentar ayudar a todo el mundo a que consiga lo más posible. Yo ya tengo muchas horas en este juego. Ya me conozco Remnant 2 prácticamente como la palma de mi mano. Aunque hay cosas que me siguen sorprendiendo. Seguirán viniendo guías. Solo que estos días está un poquito liado con el trabajo. A ver si ya la semana que viene, que tengo un poquito más de margen, puedo empezar a subir otra vez guías a tope previas al DLC. Ya sabéis que esto siempre es todo previo al DLC. Así que si estáis viendo este vídeo en el futuro, seguramente esto no os sirva de nada. Porque ya tendréis un montón de guías. Y lo dicho. Estaros atentos al canal. El 24 de septiembre vamos a estar ahí dándole caña. Yo ese día, lamentablemente, tengo que ser una persona responsable y tendré que trabajar. Pero seguramente cuando vuelva del curro estaré dándole bastante caña, buscando el arquetipo, subiéndolo, haciendo un análisis de lo que me parece. Como hice con el convocador realmente, de cómo se desbloquea, de qué armas viene y cosas así que pueden estar muy guays. Y solo le pido una cosa a Remnant 2. Es que no me borre otra vez el personaje porque creo que me tiro por la ventana. De todas formas, ya he aprendido perro viejo nunca muere al final. Y ya tengo 250 millones de copias de seguridad de mis personajes. Pero bueno, no me enrollo más, chicos. Que al final doy mis pájaras. Esta ha sido toda la información de la que se dispone de Remnant 2. Directamente extraída de la página web oficial. Así que no hay cábalas. Quitando un poquito lo que yo he dicho que era 100% impresiones mías. O a lo mejor de cómo veo yo que van a desarrollar el juego. Creo que esta es la información más fidedigna y actualizada de lo que se conoce a día de hoy. Seguramente la semana que viene nos desvelen algo del arquetipo. Porque faltan dos semanas. O sea, realmente la semana que viene nos tienen que decir cómo va a ser el celador y las habilidades que va a tener. Y ya iremos pensando un poquito cómo vamos a montar las builds. Así que no me enrollo más. Espero que os haya servido de ayuda. Que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis lo que tenéis que hacer, chicos. Dadle like, comentad y compartid lo más posible. Es lo que más ayuda a que el canal siga creciendo. Que va muy bien. Y creo que con este tercer DLC le vamos a dar un empujón bastante fuerte. Si os ha molado el contenido o simplemente os gusta como comento. Agradecería que consiguieras la posibilidad de suscribiros al canal. Y activar todas las notificaciones. Eso va a hacer que yo cada vez que suba un vídeo y o haga directo, os notifique. Además de que suelo avisar siempre que subo algo interesante o pregunto cositas. En el canal tenemos el enlace del chat de Discord que tenemos todos. Con la comunidad que hemos creado de Remnant 2. Y ahí yo suelo publicar. Voy a hacer vídeo, voy a hacer guía. Pues suelo decirlo para que estéis un poquito atentos. No me enrollo más. Espero que os haya servido de ayuda. Y nos vemos en el siguiente videíto. Adiós.